Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilson Elías López Vargas y soy uno de los dos docentes encargados del nivel básico de la Escuela de Virología de la Harper Academia, que junto a Yudoc se unieron para brindarle el día de hoy y posteriores fechas, educación médica libre, virtual, gratuita y para todos. ¿Quién les habla? Pertenece a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo C. de Trujillo. Soy voluntario en las voces del mar y unido por la educación. Este primer proyecto de voluntariado consiste en actividades que beneficien nuestro medio ambiente, tales como la limpieza de playas, reciclaje, clasificación de residuos sólidos, entre otras muchas más actividades. En cuanto al segundo voluntariado, trata de brinda de educación. Virtual, gratuita, a estudiantes secundarias de zonas rurales de mi país. Con zonas rurales me refiero a zonas alejadas de lo que son los servicios básicos que una persona puede poseer, tales como agua, luz, gas, entre otros muchos más que seguro ustedes conocen. Muy aparte de ello, soy creador de contenido médico en la página de Instagram, la cual en estos momentos se encuentra ubicada en la parte izquierda de su pantalla junto al logo y nombre de mi página y en la parte inferior derecha junto al logo de mi página. Les agradecería mucho que me pudieran seguir y compartir con sus amistades para así incrementar nuestra comunidad digital y traerle muchas más dinámicas, sorpresas, publicaciones y más que estoy muy seguro que les gustará y servirá de mucho tanto para su vida académica como profesionales en el área de salud, principalmente en lo que es la carrera de medicina humana. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciaremos con nuestro siguiente y último tema de nivel básico, el cual es novena semana hasta el nacimiento. Para dicha clase abordaremos cuatro puntos ejes, siendo el primero de ellos generalidades, donde veremos definición y propiedades. Como segundo punto veremos los cambios suscitados, tanto en el embrión como en la madre. Como tercer punto veremos el control de embarazo, que es netamente las pruebas diagnósticas que se realizan durante estas semanas. Y como cuarto y no menos importante, veremos síntomas y sugerencias durante esta etapa del embarazo. Como he mencionado, el primer punto a tratar son las generalidades, netamente definición y características. Es muy importante conocer este punto porque gracias a las generalidades tenemos un mayor contexto acerca de lo que se abordará a lo largo de esta ponencia. Como primera generalidad es que consta del día 56 hasta el nacimiento, es decir, del inicio de la semana 9 hasta lo que sería el nacimiento del futuro bebé. Es también conocida esta etapa de la semana 9 hasta el nacimiento como periodo fetal, porque aquí el embrión recibe otro nombre que es feto. Una tercera generalidad es que se diferencian los sistemas de los órganos, ya que en el transcurso de este periodo fetal lo que se realiza es el mayor desarrollo y visualización de los órganos y sistemas que se diferencian a simple vista al momento de que el futuro bebé ya nació. Tenemos una comparación entre semanas para tener mucho más claro este último concepto de diferenciación entre órganos y sistemas. Tenemos un feto a las 12 semanas donde vemos que prácticamente presenta los esbozos tanto en los dedos de la mano como en los dedos del pie, es decir, que aún no ha desarrollado sus dedos de la mano y del pie. En la semana 16 vemos cómo ha cambiado de tamaño y empieza a tomar forma de humano y así consecutivamente va creciendo, aumentando de peso también y hasta que llega a tomar una forma de humano donde sus órganos y sistema ya están completamente desarrollados y es apto para sobrevivir en el medio externo conocido como nuestro entorno. Ahora hablaremos de las características, cualidades, también conocidas como propiedades de este periodo fetal. Primero es que ocurre la maduración tanto de tejidos como órganos ya que en este periodo es donde los sistemas, tejidos, órganos y otros tendrán los más maduros ya que han tenido mucho tiempo para lograr la maduración y por ende estar listos para sobrevivir en el medio externo. Otra característica es que aparece una hiperplasia. La hiperplasia no es nada más que la multiplicación celular alta. Esta multiplicación celular, la cual es elevada, se produce por lo mismo que los órganos, tejidos y sistemas están madurando y por lo tanto cumpliendo su anatomía y fisiología ideal. Otra característica es que se originan centros primarios de osificación. Con respecto a la osificación los invito a ver un video en el nivel intermedio de la escuelo de histología en la cual estoy hablando acerca del sistema óseo y también de la osificación. Aunque para esta ponencia lo que tenemos en cuenta es que la osificación hace referencia a lo que son las características netas del sistema óseo que está conformado por los huesos. Aquí en la parte derecha tenemos una muestra de lo que es la hiperplasia donde vemos una multiplicación de células porque se inicia con una y pasa a dos, luego a cuatro y así continúa el ciclo de multiplicación de células. Tenemos una imagen de las etapas del desarrollo humano vista desde una ruleta donde empieza la semana cero hasta la semana dos conocida como fecundación es decir que aquí aún empieza la semana divida, luego a la segunda semana ya empieza lo que sería la semana netamente desarrollo embrionario. De la semana cuatro al ocho vemos aquí una imagen donde aún no está desarrollado ningún sistema, ningún órgano completamente. Luego de la semana nueve, aunque netamente de la diez hasta la treinta y ocho, inclusive un poco menos dependiendo de cómo vaya el proceso de gestación de la madre, se produce lo que es el pedido fetal y por ende también lo que sería el parto luego de terminar la semana treinta y ocho. Ahora hablaremos del segundo punto que es cambios suscitados tanto en el hombro como en la madre. Hablaremos primero de cambios embrionarios. El primer cambio que sucede dentro de la semana nueve a doce, es decir, durante estas tres semanas, es que las extremidades genitales y órganos van adquiriendo su forma y tamaño proposicional. Esto debido a la hiperplasia, que es la multiplicación celular alta como lo hemos visto, donde están en constante funcionamiento estas células que se van incrementando cada día más y más y permiten por ello la formación y maduración de ciertas estructuras del organismo. También tenemos otros cambios que suceden más adelante conforme se va avanzando y así netamente llega lo que es la maduración del ser humano y la sobrevivencia en el medio externo, ya que un embrión o mejor dicho un feto no puede sobrevivir en el medio externo si no está correctamente madurado sus órganos. Una vez que esta maduración se ha logrado, el feto ya produce lo que sería el parto y futuramente su nacimiento. Como lo tenemos aquí en esta imagen descritas de tres semanas en tres semanas acerca de sus cambios dentro del útero de la madre. Ahora hablaremos sobre los cambios que se suscitan en la madre. Primero es el aumento de masa corporal o de peso, que es aproximadamente de entre 4 a 5 kilogramos. Inclusive puede aumentar, esto es debido a lo que requiere la nutrición del feto, porque de acuerdo a su nutrición se producen los antojos y estos antojos deben ser satisfacidos por la madre para que así no se presenten anomalías dentro del desarrollo embrionario. Otro cambio que sucede en la madre es el cambio de ritmo respiratorio. Esto es a causa del cambio de masa, ya que el cuerpo no estaba acostumbrado a que el cambio sea constantemente proporcional a lo que ingiere la madre. Un tercer cambio que sucede en la ansiedad, esto es por la misma llegada del bebé, que inclusive puede generar preocupación dentro de la madre porque no se sabe si llegará bien o mal y ello produce lo que es la ansiedad. Ahora tenemos como tercer punto el control de embarazo, netamente lo que son las pruebas diagnósticas. Como primera prueba tenemos la ecocardiografía. Este se caracteriza porque se ejecuta mediante una ecografía abdominal. La ecografía abdominal es este que tenemos en pantalla en la parte derecha, donde se evalúa el crecimiento, si es idóneo o no, del feto. Ahora, una segunda característica de la ecocardiografía es que evalúa el corazón del feto para percibir anomalías. Por ello es que tiene la palabra cardio, que significa que está relacionado al corazón. Grafía por lo mismo que es una prueba, por lo tanto, la ecocardiografía haría referencia a lo que es una prueba del movimiento de lo que es el corazón. Si es que está funcionando bien o no. También la ecocardiografía dentro de sus beneficios está que no usa radiolación ionizante en su aplicación. La radiolación ionizante afecta netamente a lo que son los genes que se encuentran en la cadena de ácidos de su cerebro leico, conocido como ADN. Tenemos las bases nitrogenadas, arenina, conguanina, citosina y mina, donde tenemos que, si no se aplica radiolación ionizante, quedan intactas y si se lo llegara a aplicar, sucedería lo que es la ruptura de las bases nitrogenadas que se quedan en una anomalía por el mismo uso de la radiolación ionizante. Tenemos ahora la cardiotopografía. Esta también es conocida como prueba de las correas. Es un método de diagnóstico o prueba de diagnóstica simple y no ofensiva. Es decir, que no ocasionará daño dentro de su aplicación en la madre. Otra característica es que brinda información sobre la reserva respiratoria fetal. Es decir, que lo que realiza la cardiotopografía es indicar si el feto está recibiendo el oxígeno y nutrientes necesarios para su futuro crecimiento. En casos de la enfermedad que no está recibiendo el oxígeno necesario, lo que se aconseja en estos momentos es que el estilo de vida cambie de la madre. Ahora, como cuarto y último punto, veremos lo que son los síntomas y sugerencias durante esta etapa del embarazo. Primero tenemos los síntomas en la madre. Una de estas es que se presentan los cólicos. Esto no debe ser considerado como signo de alarma porque son completamente normales. Serían considerados signos de alarma si se presentaba sangrado durante la presencia de cólicos. Otro síntoma presentado es la cefalea o el dolor de la cabeza. Este es multicausado. Esto puede ser una de ellas sus causas, la falta de sueño, ya que los mismos dolores producidos por los cólicos generan que la madre no pueda descansar correctamente. También se puede deber al aumento del flujo sanguíneo por lo que se está suscitando el desarrollo embrunario. Un tercer síntoma producido es la fatiga o cansancio. Este es a causa del crecimiento y los mismos cambios que desarrolla el feto en su crecimiento. Tenemos ahora consejos, tips o recomendaciones para la madre durante este periodo conocido como periodo fetal. Primero, estar a dormir en posición fetal para evitar los cólicos, como así lo tenemos en la parte derecha donde vemos a una gestante que se ubica en posición fetal. Esa posición fetal se calquiza principalmente por estar con las rodillas flexionadas y acogidas. Es decir, que no se duerme con las rodillas estiradas sino generando una flexión que a su vez evita lo que son los cólicos. Un segundo consejo es que se realice ejercicio físico moderado. Principalmente lo que es el yoga que se realiza en sesiones cortas de 15 más minutos y en grupo para que así tenga mayor efectividad dentro de la madre. Un tercer consejo es consumir lácteos bajos en grasas y cómo nos enteramos si los lácteos son bajos en grasas o son altos. Esto lo podemos saber mediante la información nutricional que se encuentra detrás de cada producto sea en cajita, en lata o en cualquier otro envase de los productos lácteos. Dentro de estos lácteos se encuentra la leche, el yogur y muchos más que se pueden visualizar al momento de ir a un supermercado, un mercado o cualquier otro establecimiento comercio. Ahora tenemos las bibliografías utilizadas que son los sitios o páginas web que he utilizado el día de hoy para brindarles la información y que ustedes pueden hacer gratuitamente para así profundizar sus conocimientos acerca de este tema tratado hoy. Y eso sería todo por la clase de hoy les agradezco mucho por su atención espero les haya gustado y servido de mucho y cualquier duda o sugerencia que puedan presentar respecto a esta o anteriores clases me la pueden hacer saber con toda confianza a través de mi página de Instagram www.vilesport.messy en la cual yo estaré muy gustoso responderles y lo haré a la brevera posible. Y muchas gracias por todo y amigos, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!